Quien dice que no se puede emprender proyectos en pareja es porque no conoce a Rolando Corzo y Liliana López, una pareja que desde hace 7 años emprendieron un proyecto llamado Chiquitita. La idea surgió poco a poco, o sea, empezamos desde un pequeño espacio, un rinconcito nada más, los mismos clientes fueron permitiendo que el espacio fuera creciendo y pues nada, creo que en ningún momento lo planeamos de esta manera, eso sí, solo ha sido conforme a nuestros gustos, nuestros viajes. Chiquitita es un lugar que nace del amor y sus instalaciones son el reflejo de ello. Iniciamos con la idea de hacer algo, pues una especie para compartir, algo donde podíamos estar los dos al mismo tiempo, no tanto como, porque cada uno tenía su trabajo por aparte, pero era el lugar donde podíamos pasar tiempo juntos y pues luego nos fue absorbiendo, tuvimos que dejar nuestros trabajos y dedicarnos completamente a esto. Desde que entras te encuentras con un ambiente cálido y romántico, en donde te sientes en casa. Creo que la idea, o por la razón que los queremos, es que nosotros queremos compartir un poco de nosotros a través de la gente que viene y que se hacen nuestros amigos, más que clientes. Y ahí no termina la magia, porque puedes disfrutar de un momento agradable con tus seres queridos mientras te ambientas con buena música y te diviertes con los juegos de mesa. Y si llegas los fines de semana, disfrutarás de una buena película. Tenemos desde hamburguesas, pizzas, pastas, hot dogs, ensaladas, alitas, boneless. O sea, nuestra carta es sumamente amplia, pero por lo que nos caracteriza, una, pues es el espacio romántico y bueno, agradable. El comenzar una relación acompañado de un proyecto en pareja es una montaña rusa. Al inicio quisimos cocinar los dos al mismo tiempo y no funcionó. No pudimos, no. O sea, ninguno de los dos somos chef, yo soy mercadóloga, él es diseñador y sin embargo intentamos, pero sí la cocina necesita uno. Pero cuando se quiere, se puede. Y la misma vida te va guiando para saber cuál es tu misión de vida junto con ese compañero de vida. O sea, ahí hay gente que estuvo el inicio con nosotros y ahora vienen con sus niños y nos dicen, ah, mira, él es el que, no sé, te regaló un zapatito, porque así éramos con los clientes, ¿no? Entonces, pues eso es lo que lo vuelve bonito, eso es lo que lo vuelve especial, siento yo.